De las 180 personas que asisten a un congreso médico, 100 son mujeres. O sea que el total de personas que hay son 180. Y mujeres hay 100. Observando las especialidades de los congresistas, vemos que de las 60 personas que son pediatras, de las 60 personas que son pediatras, 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 20 son mujeres. ¿En qué distingue esto de lo que hemos hecho antes? Antes había una variable nada más, que era el periódico que leía. O leía uno o leía el otro. Aquí hay dos cosas. Una es que seas hombre o mujer, y otra es que seas pediatra o no seas pediatra. Entonces cuando hay dos cosas, hay que hacer una tabla de contingencia. ¿Dónde tú te pones? En las columnas, por ejemplo, te pones hombre o mujeres. Y en la otra, si son pediatras o no son pediatras. Y ahora, tienes que ir rellenando con los datos que te dan. Entonces, el total de personas va aquí. Aquí habría que poner los hombres que son pediatras, las mujeres que son pediatras, los hombres que no son pediatras. Y el total va aquí. Y aquí va la suma. Aquí iría todos los pediatras, los que no son pediatras, aquí los hombres y las mujeres. Dice que el total son 180 personas. ¿Vale? Mujeres, hay 100. O sea que aquí tendría que poner un 100. Y me dicen que de las 60 personas que son pediatras, es decir, que aquí va a haber un 60, 20 son mujeres. Es decir, que hay 20 mujeres pediatras. ¿Lo ves o no lo ves? ¿Y ahora cómo relleno lo demás? Me lo invento. ¿Cómo? 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 Hombres 40. ¿Dónde? No, hombres 40 no. Hombres pediatras 40. Es así. ¿Vale? Y abajo 80. ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Aquí? También, también. También 80. ¿Y el 80 es aquí? Porque esto tiene que sumar 160. Entonces 100 más 80. Y esto tiene que sumar 100. 80 más 20, 100. Y ya esto lo puede rellenar. ¿Una pediatra 40? Ahí está. Y esto tiene que ser 40 más 80, 120. Y ya tengo la tabla rellena. Y una vez que tengo la tabla rellena, es fácil, fácil. Pues te pregunto. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y pediatra? Pues sería, de todas las personas que hay, que son 180, mujeres y pediatra y 20. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea hombre ni sea pediatra? Probabilidad de que no sea hombre y no sea pediatra. De los 180 que hay, a ver cuántos no son. Ni hombre ni pediatra. Mujeres. Serían mujeres pediatras, ¿no? Todo lo mismo. Es lo mismo que antes. No sea hombre que sea mujer. Ah, vale. Que no sea pediatra, 80. Mujeres no pediatra son 80. Y lo simplifica. Y ahora viene el más divertido de todo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea pediatra? Bueno, qué difícil. Pediatra hay. 60. No me he quedado tranquilo. Quiero algo más. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? De que sea hombre sabiendo que es pediatra. ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo calculo eso? 20 partido 180. No, 20 partido de 160. De que sea hombre sabiendo que es pediatra. ah, 40 no si por qué condicionada es que solo tienes que coger los hombres y de los hombres que coge digo pediatra los hombres que tienen que ser pediatras de todos los pediatras que hay no, tampoco sería eso tampoco es no otra vez sabiendo que es pediatra si tú sabes que es pediatra solo puedes elegir entre 60 personas y de esas 60 personas hay 40 que son hombres otra manera de verlo usando la fórmula esto sería la probabilidad de que sea hombre y pediatra partido de la probabilidad de que sea pediatra que esto sería hombre y pediatra hay 40 40 de 180 partido de que sea pediatra es 60 de 180 esto quedaría 40 partido de 60 es exactamente lo mismo pero la probabilidad condicionada lo que te dice es que te quedes con una fila o con una columna nada más y dentro de esa ya ves lo que te pide ¿Qué es lo que te parece?